Es la familia Bustos, ellos ya tenían un taxi y ahora han decidido invertir en este nuevo taxi que está especialmente equipado para llevar a personas discapacitadas en sus sillas de ruedas. Contanos un poquitito las características del vehículo. Cuenta con una rampa lateral, perdón, trasera, en la cual la persona tiene que, no hace falta que se tenga que bajar de su silla de ruedas, es decir, una vez que está arriba lleva unos críquets, un cinturón de seguridad, va muy cómodo, esto está especialmente homologado, está adaptado, está todo en reglas. Las personas pueden ir con un acompañante porque el asiento trasero se reclina, pero puede ir como acompañante del chofer, ahí la otra persona que iría acompañando a esta persona. Pero y esto con la tarifa y un reloj convencional, ¿no? Sí, 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 no tiene ninguna tarifa especial, es la misma tarifa que tenemos en la municipalidad para todos los taxis, porque no es solamente para discapacitados, este taxi puede funcionar llevando a pasajeros normales, es decir, sin ningún problema de discapacidad. Pero es un taxi convencional adaptado también para personas con discapacidad. Claro, es así. Acá abajo le vamos a dejar el número de teléfono para que se puedan comunicar con Paola, sino también por su Facebook, Paola Bustos, la idea de esta familia es, ya que en la zona no hay, sino es que abarque toda la cumbre, valle, todas las localidades cerca para este servicio. Imagino que esto ha sido bienvenido no solo por las autoridades del municipio, sino por los vecinos en general, ¿no? Así es, es algo muy importante. Nos parecía muy interesante destacarlo, agradecerle a esta familia esta inversión que ha hecho, porque es totalmente independiente, el municipio no tiene nada que ver. ¿Iniciativa propia de la familia? Iniciativa propia de la familia. Bueno, y ya está funcionando. Sí, ya está funcionando, así que lo pueden también encontrar en la terminal, en la parada de taxi.